Muy buenas tardes amigos televidentes del Estado de Morelos, aquí en Imagen Cuauta TV. Me da mucho gusto aprovechar por primera ocasión una entrevista con una persona que tengo el placer, el gusto de conocerla desde hace muchos años, que es la licenciada Cristina Contreras Gama. Actualmente es la directora del Teatro Narciso Mendoza. Te doy la bienvenida, Cris. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Muchas gracias mi querido amigo músico. Como tú bien dices, ya tenemos varios años de conocernos y yo encantada de tenerte aquí. Gracias por traer tu programa aquí al teatro. Bienvenido. Ok, pues mira, antes de empezar a hablar contigo con relación a lo que tú estás haciendo, en algo que es para elogiar, para aplaudir, porque todos los años que tenemos aquí en Cuauta, que son varios, yo nunca había visto el trabajo bien hecho. Decía en los tiempos 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 de los años 50, 40, que zapatero a tu zapato. Habían puesto directores, 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 pero traer tantas obras, traer tanto espectáculo para Cuauta es de agradecerte, porque sencillamente si algo pudiera rebasar lo que tú has hecho fue una sola vez cuando en los años 52, 53 vino a este teatro Pedro Infante. Así es, eso fue casi en la inauguración como Cineteatro Narciso Mendoza en el año que tú me mencionas. Sí, 52, 53, por ahí estuvo aquí Pedro Infante. Sí, así es. Y bueno, fíjate que por consigna de nuestro alcalde Jesús Corona Damián, que fue abrir las puertas del teatro a todo evento artístico, cultural, educativo, y siguiendo el lineamiento que él nos ha marcado y la encomienda que él nos ha dado, pues bueno, seguimos trabajando en pro de la ciudadanía y de toda la región oriente, siendo que el teatro es el punto, es el centro de espectáculos más importante de toda la región oriente y pues el teatro es emblemático como centro cultural para recibir puestas en escena, obras de teatro increíbles. Y bueno, aprovechando eso, ¿no? Siendo que el teatro Narciso Mendoza es uno de los dos únicos teatros que tenemos en el estado de Morelos. Entonces, además es emblemático, histórico, tiene una infraestructura y una belleza increíble, aparte de todo lo que representa en historia, ¿no? Es el tiempo de los teatros de Laquita, de cuando se hacían los teatros de forma monumental, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, este teatro ha sobrevivido a la revolución, se ha incendiado, estuvo a punto de que lo demolieran, y aquí sigue, ¿no?, de pie y más vivo que nunca. El teatro Narciso Mendoza no quiere morir, quiere seguir ofreciendo para tanta ciudadanía del estado de Morelos, no solamente de Cuauta, con este gran acierto de poder el señor presidente Jesús Corona, Damián, ver los ojos hacia ti. La verdad no es mentira, no es venirte a la misconiar, reconocer tu trabajo es aplaudirlo, es ver que les estás dando desde hace seis meses para acá espectáculos sensacionales, como el que acabamos de ver la semana pasada, donde estuvo Ninel Conde, estuvo Maribel Guardia, Jaqueline Ander, Jaqueline, Lorena... Navarro. Navarro. Así es. Y más el artista, el actor. César Ébora. Sí, así es. Tuvimos un elenco jamás visto en esta ciudad, y la verdad es que la gente lo aceptó muy bien, y este es el parteaguas, ¿no? Porque el nivel de espectáculos y de puesta en escena y de artistas que se están presentando en el teatro ya tienen un rango, ¿no? El nivel presentando en este teatro, y pues estamos muy contentos porque los empresarios comienzan a confiar, a creer, porque era un punto muerto, ¿no? Era una plaza totalmente muerta, siendo que pues... Era un elefante blanco. Así es, así es. Donde tú lo reviviste, y sí, yo insisto, tú, 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 a pesar de que el señor presidente te coloca, pero tú eres la que has tenido el talento, la gracia, la sabiduría, de poder traer a empresarios, donde hay un derrame económico además, porque no solamente es venir, sino ese gusto de que la gente se viene y se hospeda, se llegan a los restaurantes, y que la gente está trabajando, ahora sí, en el Narciso de Mendoza, porque a veces los veíamos cruzados de brazos, porque no había espectáculo, no había un programa sensacional, como el que vamos a mencionar de lo que tú has hecho y de lo que viene a partir de ya, lo que de aquí hasta agosto, pues tenemos un repertorio atractivo para la cuestión visual de la gente del Estado de Morelos. ¿Qué te parece si me das permiso para recibir a nuestros patrocinadores? Adelante. Y continuamos contigo. Claro que sí.